Todos recordamos uno de los momentos más importantes en The Office, para algunos incluso el momento que marcó el declive de la serie, la salida de Michael Scott, y aunque en pantalla dicho evento ha recordado con emotividad, pues sea lo que sea, dentro del universo de la serie lo manejaron bastante bien, fuera de la ficción del show, hay un montón de malas decisiones que orillaron a que Steve Carell saliera de la serie. Durante mucho tiempo existió incertidumbre sobre la salida del actor, se hablaba de que no llegaron a un acuerdo económico, de que quería cobrar más, de que hubo roces con la producción, etc. Pero la verdadera razón es algo sorpresivamente sencillo, y hasta cierto punto tonto, pues de acuerdo con las versiones de los involucrados, existían todas las condiciones para que Steve nunca hubiera salido del programa. Cuando Steve Carell fue casteado como Michael, se le contrató por 7 temporadas posibles, aunque después de la primera, que fue casi un fracaso, a dicho contrato no se le veía mucho futuro, pero estaba ahí. O sea que en caso de que la serie fuera un éxito, Carell estaba obligado por contrato a filmar por lo menos 7 temporadas. Y sí, como sabemos, la serie repuntó y se convirtió en un éxito, pero no tuvo solo 7, sino que 9 temporadas. Entonces, ¿por qué salió Steve del programa? Bueno, antes hay que mencionar que no solo Steve tenía ese contrato, pues los demás actores también habían firmado, algo que es normal que ocurra en una empresa, que al final de cuentas estaban trabajando para una, se firmó un contrato por cierto tiempo, y casi al momento de que llegue al término del mismo, se toma la decisión de renovar por más tiempo o no, sí, más o menos como lo hacen los futbolistas. En The Office, todo el cast renovó su contrato cuando se acercaba la fecha de término, pero para la empresa, estaba claro que Steve Carell no tenía intención de renovar. Para ellos estaba claro que planeaba simplemente cumplir con el contrato original. Aquí es donde todo se va al caño, pues según la directora y editora del show, Claire Scanlon, Steve no tenía la intención de irse. Si por él hubiera sido, se habría quedado en el show, pero la empresa nunca lo buscó para renovar, simplemente asumieron lo que mencionamos antes, que tenía planeado irse al término de su contrato. Como se podrán dar cuenta, todo fue un simple y honestamente muy tonto problema de comunicación, pero no ocurrió solo porque sí, hay una razón. Durante el periodo mencionado, la empresa de telecomunicaciones Comcast invirtió dinero en la NBC, la empresa encargada de producir la serie, y con dicha inversión se vinieron varios cambios, como el reemplazo del presidente de la network, Jeff Glasping, quien había sido el mandamás durante el tiempo de gloria del show, por un hombre de la nueva empresa, Bob Greenblatt. Al nuevo jefe parecía importarle poco el programa, pues no estaba familiarizado con él ni sabía lo grande que era. Él simplemente era un alto ejecutivo, por lo que nunca le preocupó que se buscara renegociar el contrato de Steve. Para él, era solo otro actor que terminaba contrato y ya, como en cualquier compañía. Greg Daniel se encontraba en ese tiempo trabajando en su otro programa, Parks and Recreation, por lo que no había nadie que pudiera pelear, por decirlo así, con la empresa para buscar la renovación. A Steve se le preguntó en una entrevista sobre su futuro en The Office, y él simplemente dijo que su contrato estaba a punto de terminar, algo que fue tomado por la empresa como una declaración de que no pensaba renovar, pero no. Steve simplemente decía la verdad, su contrato estaba a punto de vencer y nadie lo había buscado para renegociar. No podía salir en televisión a decir otra cosa, a asegurar su continuidad en el show sin estar seguro, y mucho menos a pedir públicamente que la empresa lo renovara, pues es precisamente deber de la compañía buscar retener a su talento, no al revés. El actor no debería rogarle a la televisora para que lo deje seguir trabajando. Parece que en cierto momento, esto se volvió un juego de orgullo, como cuando te enojas con alguien y dices, Si no me habla él, yo no le voy a hablar. O en este caso, si no me busca él, yo no lo voy a buscar. Aunque como dije antes, el error aquí fue de la NBC, eran ellos los que tenían la obligación de buscarle la cara a Steve Carell, y no al revés. La declaración de Steve de que su contrato ya casi terminaba, más que ser interpretada por la empresa como un Mi contrato ya casi termina, pónganse listos y renuévenme. Fue interpretada como Mi contrato ya casi termina y no me interesa renovar. Es importante agregar que la gente encargada del programa, directores, productores, el showrunner del momento, no son los culpables. Esto no fue un asunto de Steve contra la serie, fue más bien un asunto en el que la cadena menospreció, por decirlo así, a uno de sus productos más importantes. En ese año, Steve Carell ya era una superestrella, a diferencia de cuando inició la serie. Ya tenía superéxitos en Hollywood, por lo que su nombre imponía. Y no trató de justificar a la empresa, porque sigo pensando que el error fue de ellos, pero supongo que eso tuvo algo que ver. Asumieron que Steve, al ser ya un actor de cine, no tenía la intención de seguir en televisión. Supongo que pensaron que no habría manera de convencerlo. Aunque eso es solo una suposición mía, lo único rescatable de todo fue que al saberse todo con anticipación, la producción del show tuvo la oportunidad de escribir toda la temporada en torno a la salida de Michael, y le dieron un digno final al personaje. ¿Les habría gustado ver a Michael durante toda la serie? Sin duda alguna, la experiencia habría sido muy distinta, pues las dos últimas temporadas están construidas alrededor de su ausencia. Tal vez, si la NBC se hubiera puesto las pilas, la serie no habría tenido ese bajón de calidad que muchos señalan tras la temporada 7. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Gracias por ver, comentar y darle like. Por ahora yo me despido y te veo en el siguiente.